Una sonrisa es alegría, amor, confianza, emoción. Hay sonrisas que te cambian la vida. ¿Sabías que cada tres minutos nace en el mundo un niño con fisura labiopalatina? SmileTrain trabaja para darles el tratamiento gratuito que necesitan desde el primer día para que cada niño tenga la posibilidad de sonreír. ¿Viste una sonrisa así de hermosa? SmileTrain está aquí para ti. ¡Contáctanos! ¡Gracias!